¿Qué tal amigos del Face? ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más en donde voy a mostrarles como hacer las esferas navideñas utilizando globos orbes Hoy vamos a hacer una esfera muy especial ¡Comenzamos! Bueno para esta esfera vamos a necesitar una orbes bien infladita Globo de 9 pulgadas redondo Una selladora Lo primero que vamos a hacer es con la selladora planchar nuestro globo para que no se infle completamente redondo Quede como una línea aquí plana Entonces vamos a colocar nuestra selladora en un nivel más o menos entre el 2 y el 3 y vamos a planchar nuestro globo para que se haga plano Ahora del otro lado Lo vamos a inflar con mucho cuidado Como tiene un sello lo vayamos a romper Y vean como quedó mochado de aquí ¿Ven? Entonces con cuidado terminen de inflarlo despacito y sellen su válvula Entonces va a quedar así cortado Necesitamos dos porque esto lo vamos a pegar aquí Aquí tenemos ya nuestras dos esferas mochadas Entonces vamos a ocultar esta boquilla acá atrás Bien estiradita Ahora vamos a colocárselas a nuestro esfera Vamos a colocárselas a nuestra esfera Vamos a utilizar doble capa, silicón o cualquier pegamento que encuentren en su localidad Porque luego digo un pegamento y no hay en donde ustedes viven pues busquen que funciona para todos ustedes Entonces por aquí vamos a ponerla Voy a utilizar doble cara Ahí está Vamos a colocar la otra Y ahí tenemos una esfera navideña de Minnie Mouse o de Mickey Si fuera de Mickey puede ser toda negra La pueden hacer azul Del color que quieran y ya tienen una esferita Vean De Mickey Mouse ¿A poco no está genial? Aquí ya tengo con que colgarla Vamos a ponerle su capuchón con el que siempre hemos hecho en los otros videos Tenemos una esfera navideña estilo Minnie Mouse Bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero que les guste fácil, práctico Bueno un poquito de intermedio esto Hay que practicar mucho para no quemarla y que la selladora esté en perfecto estado sus gomitas y todo su teflón porque si ya quema el teflón entonces va a quemar el globo Recuerda nuestra página globochesty.com.mx donde puedes adquirir nuestros productos globos del 9 el Chrome la Arts todo así que estén pendientes también de los cursos en nuestra página porque se vienen varios cursos ahí puedes enterarte donde, cuando, cuánto cuesta y cómo, por qué todo Soy mi amigo Carlos Delgado nos vemos en un próximo video Esfera de Minnie Mouse o Mickey Mouse ya ustedes pueden jugar con ellos Chao la, 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 la heedless of the wind and weather la, 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 la la, 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 la